¿Está usted actuando como Cayetana Álvarez de Toledo en el tema de las pintadas en los bachoquis? No, por Dios. No sé qué decir, porque te pintan los bachoquis, eres el agredido y pareces que eres tú el culpable. Yo ayer, la verdad es que cuando le vi a Otegi, fue descorazonador, porque quien estaba hablando como Cayetana Álvarez de Toledo utilizando esas frases rimbombantes y la mezquindad y tal, que es por cierto un castellano muy antiguo, era él, no era yo. Nosotros lo único que habíamos dicho, a ver, en Euskadi nos conocemos todos. Él dice que todos sabemos quiénes son los que pintan. Yo no sé, yo no lo sé. Él debe saberlo, yo no. Lo que sí sé es que en algunos sitios, casualidades de la vida puede ser que dos personas tengan la misma grafía y usen la misma pintura, pero pinturas, las pintadas que hemos conocido estos días, se parecen como dos gotas de agua en su grafía y en su pintura a otras pintadas recientes en esa zona que iban firmadas por determinadas organizaciones vinculadas a la izquierda, a ver, chale. A ver, a ver. Claro. Sí, claro. Ya le digo, yo no soy del CSI ni de estas películas en CIS, pero claro, en los pueblos se sabe, en los pueblos tú ves cómo hay pintadas y unas pintadas se parecen mucho a otras, ¿no? Y si unas las firma uno y otras no las... pues, ¿a qué nos lleva a pensar? Por eso el Vizcay Burubachar decía lo que decía en la nota. A lo mejor, yo no tengo dudas de que Arnaldo Tegui no ha mandado a hacer esas pintadas, ¿eh? No tengo ninguna duda, ¿eh? Ni tengo dudas de cuando Mayalen y Vierte dice lo que dice que piensa eso. Pero es que luego ves otras reacciones, otras matizaciones, otras ambigüedades en otras, ¿no? En otras manifestaciones de otros dirigentes y otras, ¿no? De personas muy representativas de la izquierda, a ver, chale, que con esa ambigüedad, unido a todo el tema este de, bueno, pues en los pueblos nos dicen, hombre, pues esta pintada se parece como una gota de agua a otra que hubo hace unos años o un tiempo y iba firmada por esta organización. Es gente de H. Bildu. No lo sé. Él sabe, él dice que sabe quiénes son. Pues si sabe quiénes son, que les diga que lo dejen de hacer. Y se acabaría todo. Nosotros no diríamos nada a nadie, no nos meteríamos con nadie, ni tendríamos que defender nuestra posición. Porque es que, al final, a quienes nos pintan las sedes es a nosotros ya los socialistas. A quienes le han echado la pintura es Aido y a Mendía. Entonces, por favor, que no nos echen la culpa a nosotros. Si nos dejaran de hacer las pintadas, dejaríamos de hablar de esto en un día. ¿Y hay que condenarlo? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es intolerable. Yo creo que es intolerable que en un sistema democrático como el nuestro estas cosas sucedan. Por mucho que alguien crea que la reivindicación que está detrás de eso sea justa. Si la reivindicación es justa, hay que utilizar los mecanismos a disposición que da la democracia. Y pintar sedes, intentar amedrentar a gente, intentar reabrir y revivir episodios felizmente pasados, pues no es de derecho.